Yo me llamo Pepe, vivo aquí en Jarandilla. Algunos ya me conocéis, otros no me conocéis, pero bueno. Yo quisiera, antes de pasar a presentaros aquí a estos dos fenómenos y fenómenas, que quisiera exponeros un poco una idea de por qué yo estoy en Podemos. Yo me apunté a esto de Podemos. Bueno, yo más o menos voy a cumplir ahora 60 años. Jamás he votado en unas elecciones antes de ahora, jamás, porque el sistema este, pues la verdad es que no me atraía en absoluto. Entonces conocí a Podemos, empezamos en las asambleas. Yo me di cuenta de que podía tener voto, podía tener voz, podía hacer propuestas y de hecho, desde que estoy inscrito, por lo menos cuatro o cinco veces hemos votado para cosas importantes. Hemos podido votar y, bueno, como sabéis, hay sitios donde, por ejemplo, se hacen referéndum casi continuamente. Por ejemplo, en Suiza se pregunta a la gente, a la ciudadanía, sobre cosas interesantes, cosas que le afectan a la ciudadanía y votan. Eso es una de las cosas que precisamente te hacen que tú creas que puedes tener un protagonismo en lo que es la vida política del pueblo y en lo que a ti te afecta. Por eso, para mí es muy importante que intentemos de que esto se pudiera llevar de una forma más continuada, de que exijamos a nuestro representante que nos pregunte. Porque esto de que cada cuatro años un votito y le demos carta blanca para hacer lo que les dé la gana, pues eso me parece que no es participar, no es democrático. Teníamos que ser que nosotros pudiéramos decidir aquellas cuestiones en las que nos afectan. De hecho, sabéis perfectamente que aquí en España solamente se han hecho dos referéndums. Uno es el de la Constitución, que fijaros cómo va la Constitución, que se la están pasando por dónde, y otro es el referéndum sobre la OTAN. Y también sabéis qué pasó con el referéndum sobre la OTAN. Entonces, tenemos que exigir eso, participación. Y esto de que nosotros podamos, o sea, yo encontrarme en Podemos con que puedo participar y puedo votar, es una de las cosas que me han hecho estar aquí en Podemos. Y ya, bueno, ya no meto más rollo porque aquí lo que cuentan son ellos. Entonces voy a presentaros a Irene, que es la parlamentaria que está en la Asamblea de Extremadura, por Podemos, y ya le doy paso a ella. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, por tu presentación. Y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos esta tarde. Me hace especial ilusión estar hoy aquí en Jarandilla, porque tengo mucho cariño a esta comarca, a La Vera. Tengo muy buenos amigos y además es una zona preciosa y con un potencial maravilloso, un potencial productivo, un potencial turístico, un potencial natural. Y creo además que La Vera puede convertirse en un modelo, un modelo referente hacia ese cambio de modelo productivo que desde Podemos proponemos. Creo que La Vera tiene todos los ingredientes, todos los elementos para poder ser ejemplo de lo que Podemos quiere y hacia donde queremos caminar. Y agradeceros que estéis hoy aquí en este acto de campaña, la sonrisa de un país que se ha llamado, porque esta es la campaña histórica en la que vamos a ganar las elecciones. Es la campaña en la que vamos a echar al gobierno del PP a sus políticas que han puesto por delante de los intereses de las personas, los beneficios de las grandes empresas y de los bancos. Estamos ya cansados, estamos hartos de ver cómo la gente no es el centro de las políticas y eso tiene que cambiar. Y por eso creo que esta campaña, como os digo, pues es histórica. Tenemos que recuperar las instituciones para la gente, las instituciones para la ciudadanía. Había una brecha enorme entre los representantes políticos y la gente y sus representados. Y seguramente que todos hayamos escuchado esa frase de no nos representan. Creo que además todos la asumimos como propia. No veíamos que la gente que estuviera en las instituciones estuviera representando realmente nuestros intereses. Y es cierto que esa brecha se ha ido cerrando desde que Podemos ha conseguido entrar en las instituciones. Es muy importante estar en la calle, es muy importante demostrar que la ciudadanía se puede organizar, pero también es muy importante entrar en las instituciones y demostrar que lo podemos hacer bien y que lo vamos a hacer además mejor que ellos. Cuando fueron las anteriores elecciones, el 20 de diciembre, a mí me pasó que cuando vi a nuestros compañeros entrar en el Congreso de los Diputados, me emocioné tremendamente de ver que entraba gente corriente, que entraba gente normal a las instituciones y que era gente con la que yo me veía totalmente representada, que era en el espejo de la calle, de la ciudadanía. Y entendí que era un cambio histórico y que estábamos viviendo algo único y que teníamos que tomar partido y ser protagonistas también. Y no podemos dejar las instituciones en manos de aquellos que han hecho que sean organismos opacos, organismos poco transparentes, porque si no entonces las decisiones se toman a espaldas de la ciudadanía y en contra de la ciudadanía. Y estamos viendo como gracias a haber entrado en las instituciones, nos estamos dando cuenta de lo que ahí se está cociendo. Antes justo hablaba con una persona que se me ha olvidado su nombre, contigo, con Diego, de lo importante que era hablar del TTIP aquí en La Vera, de cómo nos iba a afectar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Un tema que no ha entrado en campaña, que no vais a ver hablando de esto al Partido Popular ni al Partido Socialista, y que a mi forma de ver es un tema clave. Es un tema clave porque nos estamos jugando la soberanía ciudadana, nos estamos jugando la soberanía de los pueblos, nos estamos jugando nuestras democracias. Y es un tema que debería ser un eje vertebrador de la campaña. Saber qué opinan del TTIP los partidos como el Partido Popular y el Partido Socialista. Si están a favor de que vendamos la soberanía del pueblo a las grandes empresas multinacionales, de un lado y otro del charco, o si lo que están a favor es de revertir esa situación y de ganar en calidad democrática. El TTIP, para que os deis cuenta, ha sido negociado a puerta cerrada. No ha sido participado ni por la ciudadanía, ni por las pymes, ni por las empresas que levantan todos los días este país. Y va totalmente en contra de nuestros intereses como ciudadanos, como consumidores, como trabajadores. Y no podemos permitirlo. Hay que tener una posición contundente, una posición contraria a este tipo de tratados. Con lo cual, entrar en las instituciones es clave. Yo, como decía antes Pepe, pues ha habido algunas veces que realmente me ha abstenido y no he ido a votar, porque entre que no me representaban y no veía la utilidad de que gente que no me representaba estuviera en las instituciones, pero ahora que veo que la gente normal, la gente corriente, la gente que pone a la gente y sus intereses en el centro de las políticas es la que va a luchar por lo nuestro, por lo de la gente, pues entonces es cuando entiendo que sí que tenemos una oportunidad de cambio y que es una oportunidad de cambio histórica. Cuando fue el pasado 20 de diciembre, ocurrió algo histórico en Extremadura. Y fue que conseguimos romper el bipartidismo en una de las regiones de España donde el bipartidismo se mantiene aún más fuerte. Conseguimos que Amparo Botejara, la candidata al Congreso por Badajoz, fuera diputada en el Congreso de los Diputados. Y eso es algo histórico que hemos conseguido gracias sobre todo al esfuerzo de gente como vosotras y vosotros que os estáis dejando la piel, poniendo carteles, haciendo cuñas, hablando con vuestros vecinos, organizando este tipo de actos. De verdad que todo mi agradecimiento a la gente de los círculos porque sin vosotros podemos no habría conseguido este hito histórico en Extremadura. Pero lo que necesitamos ahora es que Extremadura no se quede fuera de esta marea de cambio. Necesitamos que Amparo vuelva a ir al Congreso y además necesitamos también que Pablo Rodríguez, que me acompaña, que es el candidato por Cáceres, también vaya al Congreso a levantar la voz de los extremeños y las extremeñas a llevar su voz. Porque, claro que sí, sí se puede y además es que lo hemos demostrado. Necesitamos llevar la voz de Extremadura al Congreso porque Amparo cuando llegó al Congreso se dio cuenta de una cosa y es que Extremadura no aparecía en el mapa, no estaba en ninguna política estatal que se estaba llevando a cabo, aparecía Extremadura, porque tanto el Partido Popular como el Partido Socialista olvida de dónde viene cuando llega al Congreso de los Diputados. Y eso nosotros no lo vamos a permitir y no lo vamos a hacer. Nuestro interés es que los intereses, las necesidades de Extremadura estén representadas en el Congreso de los Diputados. Y por eso necesitamos que Pablo también vaya para allá. Y yo sé que lo vamos a conseguir, estoy convencida de que lo vamos a conseguir. Ya no lleva coderas y tampoco se codea ya con el pueblo, ya no. Ahora ya se codean con otra gente, se codean con el IBEX 35, con los banqueros, con la gente que tiene los... la gente que se lleva su dinero a Panamá, con esa gente es con la que se codea y hacia ahí es donde van sus políticas, a beneficiar a esa gente. Como os decía, Extremadura necesita mantenerse en esta marea, en esta ola del cambio, por dos razones. Una, porque quizás seamos una de las comunidades que más lo necesitemos, porque somos una comunidad donde tenemos el mayor porcentaje de personas en riesgo de exclusión social o en pobreza. Somos una región con un altísimo índice de paro, con casi 132.000 personas. Y somos la región donde la brecha salarial entre hombres y mujeres es más grande de todo el Estado. Para que os hagáis una idea, una mujer tiene que trabajar 92 días al año más para conseguir el mismo sueldo que un hombre aquí en Extremadura. Con lo cual, no podemos permitirnos quedarnos fuera de este proyecto de cambio. Y por otra razón, también muy importante, y es que Extremadura tiene muchísimo que aportar a ese proyecto. Muchísimo. Es única. Somos un modelo. La Vera es un modelo y Extremadura en sí también es un modelo. Extremadura tiene los recursos, tiene la tierra, tiene los productos, tiene el sol, tiene la energía, tiene la gente. Tiene la gente y yo creo que en ese cambio de modelo productivo del que hablamos siempre en Podemos, Extremadura tiene mucho que decir. Por eso, por eso, Extremadura tiene que estar al frente del nuevo proyecto político que se va a poner de marcha en España. Como sabéis, esta segunda vuelta de las elecciones, estas nuevas elecciones, en definitiva, son una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad que nos brinda para acabar con el bipartidismo. Es cierto que el 20 de diciembre, los resultados que nos dieron, parecía que lo nuevo no acababa de nacer y lo viejo no acababa de morir. Pero ahora tenemos la oportunidad histórica de darles ese pequeño empujón que les falta para enterrar sus políticas y para demostrarles que el pueblo está organizado, que el pueblo luche, que cuando el pueblo se une, el pueblo gana. Bueno, como sabéis, de verdad que agradezco que estéis todos hoy aquí. Agradezco mucho a la gente del Círculo de la Vera que da la cara porque es muy importante dar la cara, enfrentarnos al miedo que nos quieren meter en el cuerpo, al miedo a lo desconocido realmente porque a lo que deberíamos de tener miedo es a lo que representan ellos, ¿no? Que es que nos han dejado un país quebrado, un país fracturado, un país donde el 28,6% de las personas están en riesgo de exclusión o en riesgo de pobreza. Eso es ser extremista, eso es ser radical. Nos llaman también antisistemas porque lo que hacemos es que cuestionamos cómo están gestionando el sistema, pero es que creo yo que los antisistemas son los que permiten la trama Gürtel, la trama Púnica, el caso Nos, los antisistemas son Marjaliza, el señor Granados, el señor Urdangarín y bueno, podríamos tener aquí una... y por supuesto la gente que se lleva su dinero a Panamá también son antisistema y tampoco son nada patriotas. Los patriotas no es esa gente y vosotros y vosotras lo sabéis. Los patriotas son los que pagan sus impuestos, los que son trabajadores, los que levantan la persiana todas las mañanas para abrir su negocio, aunque sepan que les cuesta más que a ningún europeo pagar el sello de ser autónomo, esa es la gente patriota y no los que se llevan el dinero a Panamá. Entonces en estas elecciones pues nos enfrentamos a dos opciones realmente. La opción del inmovilismo que representa el Partido Popular y los cuñados del Partido Popular, la política liberal tanto azul como naranja, ¿no? Esa gente que lo que pretende es seguir con una política de recortes, una política austericida y una política inmovilista. Y otra opción que es la que representa Unidos Podemos que es la política del progreso, de la modernidad, de poner a la gente en el centro de las políticas, del bienestar social por encima de todo y de la justicia social. Esas son las dos opciones que tenemos ahora mismo en estas elecciones. Y votar Unidos Podemos no es votar una candidatura, no es votar a un partido, es votar un gobierno porque nosotros ya hemos puesto las cartas encima de la mesa. Nosotros ya hemos dicho con quién queremos gobernar y con quién queremos que apoye nuestro gobierno. Y ese es el Partido Socialista. Sabemos que por cómo se va a configurar el hemiciclo no va a haber una mayoría absoluta de ningún partido y que va a haber que pactar. Que ahora mismo nos enfrentamos a que la política, la nueva política, va a hacer que tengamos que ser generosos, que pactar y que ser un frente amplio de cambio. Y entendemos que el Partido Socialista tiene un proyecto político muy parecido al nuestro. Aunque luego cuando llegan al gobierno a veces se les olvida el proyecto que se presentaron a las elecciones. Y eso lo estamos viviendo aquí en Extremadura. Estamos viviendo en Extremadura como el señor Vara fue antenotario con unas medidas con las que se comprometió a cumplir en los seis meses y con las que no ha cumplido casi nada. Y lo más importante no lo ha cumplido. Entonces entendemos que su proyecto electoral, su proyecto político es parecido al nuestro pero que necesitan que haya gente ahí que le haga cumplir ese proyecto electoral. Y en este caso en estas nuevas elecciones va a ser Podemos el que tienda la mano al Partido Socialista para poder gobernar conjuntamente. Ahora lo que necesitamos saber es que va a hacer el señor Sánchez porque el señor Sánchez no lo está poniendo nada claro. Es más está totalmente bloqueado es una opción totalmente opaca y no dice con quién va a pactar cuando sería tan sencillo ¿no? Si quiere pactar con aquellos que defienden una economía liberal una economía de recortes o si quiere pactar con aquellos que queremos el progreso que queremos el bienestar social no le dejan no, no le dejan no le han dejado realmente todos sabemos que no le han dejado pactar con Podemos porque detrás tienen intereses creados por suerte Unidos Podemos no nos financiamos con los bancos sabemos que no debemos nada a nadie solo a la gente que nos apoya y a esa es a la que nos debemos y eso hace que no tengamos que rendir pleitesía a los grandes poderes financieros bueno pues por ir acabando solo os quería decir que mañana empieza el juicio a la renta básica ese o el juicio por así decirlo político de mayor envergadura que va a tener lugar en Extremadura donde juzgan a 18 personas por entrar en Canal Extremadura no en Canal perdón en Televisión Española a reclamar que se pagaran las rentas básicas cuando estábamos viviendo una situación crítica cuando la renta básica no se estaba pagando cuando había muchísima gente pasando hambre y mañana mañana es el juicio donde entre esos 18 entre esas 18 personas que van a ser juzgadas está nuestro compañero Eugenio Romero que es diputado también en la Asamblea de Extremadura para mí es un verdadero orgullo un verdadero honor tener de compañero a una persona que ha sabido defender luchar jugarse jugarse el pan por defender a la gente más vulnerable de Extremadura y creo que tener a gente así entre nuestras filas dice muchísimo muchísimo de lo que representa Podemos y de a quién representa y los intereses que representa Podemos Extremadura Y para terminar quería hacer una pequeña reflexión decir que el pasado no va a volver el futuro está por construir entre todas entre nosotros y nosotras y que lo que el único camino que nos queda a los de abajo es unirnos es organizarnos organizarnos es ser poder es ganar el futuro que nuestro pequeño y cotidiano mundo puede cambiarse si queremos pero para ello necesitamos dos condiciones básicas la primera no creernos las mentiras de aquellos que mandan y la segunda comprometernos con la transformación social y política unidas Podemos compañeras y os dejo con Pablo Rodríguez candidato al Congreso por Cáceres que en dos semanitas va a estar ya de camino a Madrid utilizando el transporte público el tren y luchando porque tengamos un tren en condiciones en Extremadura Muchas gracias de hecho me voy a tener quien blau la car porque como todavía el planteamiento que tenía iba a empezar con otra cosa pero voy a empezar hace nada tres semanas lo vistí en la televisión que vino Rajoy y una de las cosas que dijo que prometió otra vez era que iba a llegar el ave a Extremadura debe de ser que alguien no lo había actualizado la hoja en la que le dicen esas cosas que tiene que decir cuando va a un territorio y entonces no tiene ni puñetera idea de qué ocurre en ese territorio porque tres semanas antes habíamos firmado y habían firmado todos los partidos políticos el pacto por el ferrocarril en Extremadura eso es una explicación de qué interés tiene para el Partido Popular y para el Partido Socialista Extremadura al final solamente le interesa cuando pueden perder algo de hecho una cosa de la que estoy muy orgulloso de todos los círculos de todo el trabajo de toda la gente el cada vez que ahora llego y nos llega una foto de que el Partido Socialista hace un acto parece que por fin están viniendo gente de calado a Extremadura después de 30 años de olvido Pedro Sánchez va a pasar por primera vez por la provincia de Cáceres en 30 años hacía 30 años que no venía a la provincia de Cáceres ningún durante la campaña electoral ningún líder eso significa que están empezando a verle la orejala al lobo que no es un lobo nosotros somos en realidad somos un corderito pero somos un corderito que pasta vive y le gusta Extremadura ahora mismo bueno voy a empezar con la parte de a quién se tiene que votar empezando por una parte que se ha criticado un poco de Podemos eso de que la campaña nuestra parece un poco ñoña que tiene mucho corazoncito mucha sonrisa al final quien puede sonreír quien viene a lo acto o divirtiéndose riéndose como veníamos nosotros o en una furgoneta llevando los sombreros y las carpas para hacerlo porque no tenemos dinero como ha dicho Irene no pedimos dinero a los bancos venimos sonriendo y venimos porque tenemos ilusión es algo que el Partido Socialista el Partido Popular y Ciudadanos tampoco tienen porque Ciudadanos son nuevos pero en realidad son viejos siguen siendo viejos porque siguen sin haber entendido que es el nuevo espacio político que se crea la gente está harta de que los políticos vivan de espalda a la gente que se metan en las instituciones y se olviden una cosa que decía siempre Amparo la compañera que ha roto el bipartidismo después de 30 años en Extremadura que ellos entienden presentarse a la elección en Extremadura como una escalera que hay que pisar para subir y después te olvidas de la escalera no viven de cara a Extremadura llegan allí y no vuelven a hacerlo de hecho no han votado nunca en contra de lo que le marca su partido no significa que yo vaya a hacerlo a partir del día 27 pero eso es algo que demuestra que no se preocupan los que debían de ser los representantes en Madrid de Extremadura en de verdad obligar a la política estatal que se preocupe de Extremadura y por eso nosotros tenemos esa ilusión porque vamos a ir con la ilusión de de verdad cambiar las políticas de Estado para Extremadura no porque seamos mejores sino porque somos trabajadores somos y tanto más trabajadores que el resto de las comunidades autónomas se acuerdan un poco más que ellas pero nosotros tenemos un enorme abandono tenemos un abandono en infraestructuras tenemos un abandono en política social uno de los datos más claros es que somos la comunidad autónoma con la menor renta per cápita del país perdón somos la comunidad autónoma con menor renta per cápita del país cuando somos de los más trabajadores todo eso lo vamos a cambiar con una sonrisa y por eso es porque sabemos de la situación que venimos pero estamos ilusionados con cambiarla exactamente voy a hacer un poquito siguiendo con lo mismo de que es lo que ha estado haciendo el gobierno del partido popular y anterior también el gobierno del partido socialista durante la crisis y al final es muy sencillo los recortes se lo han hecho a la gente pero no se lo han hecho a los bancos hay un dato que además lo conocimos hace un mes que lo explica muy bien después de 100 años hemos vuelto a tener 100 años estamos hablando hace un siglo hemos vuelto a tener una deuda del 100% del producto interior bruto cuando llegó el partido popular al gobierno era del 70% esto es muy sencillo el partido popular imaginaros que esto es una casa ¿no? toda España es una casa y entonces el padre de familia le dice a su familia oye los últimos cuatro años ya sabéis que han sido muy duros hemos tenido que recortar no nos hemos ido de vacaciones no nos hemos podido ir al dentista hemos hecho menos visitas al médico algunos medicamentos no los hemos podido tomar y entonces sé que ha sido duro pero vamos mejor ahora debemos un 30% más de la casa y defienden que lo han hecho bien y se presentan y se presentan en esta campaña electoral diciendo que lo han hecho bien no lo han hecho bien lo que han hecho ha sido recortar derechos sociales y gastarse 61.000 millones de euros en rescatar a los bancos sin pedirles que devuelvan ese dinero una de las cosas que vamos a hacer cuando estemos al gobierno va a ser que esos bancos devuelvan todo el dinero que se le ha prestado porque son 61.000 millones que son de todos los españoles que la deuda que tenemos o cada uno de nosotros son de 2.000 euros o anuales todos los españoles por culpa de eso los recortes que nos obliga a hacer ahora Europa o que nos va quien nos quiere obligar a hacer son de 8.000 millones no hemos gastado 61.000 en rescatar a los bancos eso y en hacer inicias fiscales para que se traigan el dinero de Panamá o de donde lo tuvieran o de la isla Feroe para conseguir más dinero porque al final ese es el problema el problema es que ellos miran solamente a sus bolsillos de hecho está la ley de transparencia que no es transparente siguen sin haber una dan como un bumbi batillo que han hecho una ley de transparencia pero en cambio ni siquiera son capaces de presentar sus cuentas seguramente no presentan sus cuentas porque teniendo en cuenta que hace nada le han tenido que pagar un millón o doscientos mil euros de fianza al partido popular para que no le embargaran seguramente tienen mucha vergüenza para poder presentar sus cuentas pero bueno voy a ir a la parte de que proponemos para mejorar esta situación y para revertirla una de ellas que es muy clara es subir el salario mínimamente profesional a 900 euros al final de la legislatura cuando decimos eso nos preguntan si pero es que la situación económica ahora mismo no está para poder hacer eso no va a haber el problema de la situación económica es que lo que habéis permitido ha sido que cada vez con las dos reformas laborales que habéis hecho que cada vez los sueldos sean más bajos cuando los sueldos son bajos la gente no puede comprar la gente no puede gastar la empresa no va bien el problema que tienen las pymes las pequeñas empresas no es no es que no puedan contratar el problema es que la gente no entra porque no tiene dinero o para poder comprar en una tienda eso es lo que tenemos que revertir para que la rueda de economía se pueda mover y se mueva de verdad no nos sirve que nos vendan que este año el país ha subido un 3% y tenemos un crecimiento de un 3% el crecimiento del 3% lo tiene que ver el IBEX 35 lo debe de ver Endesa lo debe de ver el Banco Santander pero en la calle no se ve en la calle lo sigue habiendo uno de cada cuatro hogares en Extremadura que entran 600 euros o menos al mes con eso no se puede vivir sigue habiendo contratos el 90% de los contratos son temporales con un contrato temporal con un contrato que sea un día al mes no se puede vivir eso crea trabajadores pobres y es la primera vez en este país que una persona que está trabajando es pobre eso es lo que no podemos permitir las dos reformas laborales y la derogación de ellas sirve para eso sirve para que volvamos a tener un sistema de protección el problema a que tenemos es que lo que hay que hacer es apoyar a las empresas no facilitarles el despido las empresas no quieren que se les facilite el despido porque una empresa quiere tener trabajadores porque eso significa que puede dar trabajo y la empresa funciona mejor sea una pequeña y mediana empresa o sea una empresa más grande las reformas laborales no generan empleo generan despidos lo que hay que hacer es apoyar a las empresas con las medidas que voy diciendo ahora quiero centrarme antes de eso en la educación una de las cosas que nos critica mucho el Partido Popular es sobre que vamos a acabar bueno nos critican de todo esto parece que va a ser una catombe se va a abrir los cielos se van a caer es una cosa siempre digo con esto yo entre la campaña del 20D y esta me he tenido o que ir a trabajar porque no he encontrado trabajo me he tenido que ir a trabajar a Cádiz Cádiz sabéis que es un ayuntamiento en el que gobierna Podemos os puede asegurar que seguía en el mismo sitio no se había abierto el cielo no se lo había atragado el mar no se había hundido no había habido ninguna explosión nuclear funcionaba funcionaba muy bien se escuchaba más a la gente los presupuestos eran participativos y la gente ahí estaba contenta y seguía funcionando o no funcionaba igual de bien funcionaba mejor la ciudad y iba a seguir funcionando más en Madrid en Barcelona sigue funcionando no se va a caer el mundo uno era de uno de los de los anuncios o electorales me gusta mucho porque empieza con eso de ganó Unidos Podemos y no pasó nada la vida siguió solamente que siguió para mejor fue la única diferencia de hecho además me encanta y eso sí también quiero pararme aquí y dar la gracia a todas las personas de los círculos porque entre toda la campaña del miedo que hacen es algo tan sencillo como cuando por mucho que te digan y te pongan en la tele que tenemos rabos y cuernos que somos los más malos cuando ve a tu vecino que lleva toda la vida le conoces de siempre y te dice oye estoy en Podemos es una de las mejores formas de romper el miedo la gente dice bueno espera si mi vecino está y es muy buena gente le conozco hace 20 años y lleva toda la vida trabajando y preocupándose por su vecino no puede ser Podemos malo eso realmente es la fuerza de Podemos y lo que hacía sé que os pido un aplauso para vosotros mismos porque sois los que conseguís romper el miedo y crear la sonrisa bueno como decía que me enrosco la educación una de las cosas que nos critican es que queremos acabar con la educación concertada no queremos acabar con la educación concertada lo que queremos es una educación pública y de calidad entendemos que la educación pública es la que consigue que todas las personas tengan los mismos derechos para tener una educación de calidad una educación de calidad entendemos también que no puede ser como ha estado pasando por primera vez que haya gente con unas grandísimas capacidades que ha tenido que dejar la universidad que ha tenido que dejar la FP porque no tenían becas eso no puede pasar ahí estamos perdiendo el futuro de un país las personas a que formemos ahora van a ser las que van a llevar la economía dentro de 20 años no podemos perder talento tenemos que recuperar todas las becas que se han perdido ponerlas al nivel de 2012 y para no perder ese futuro porque eso es el futuro hay otra parte muy importante que es la educación de 0 a 3 años que ahora mismo no está apagada que tienes que pagar todo el bolsillo y es imprescindible para conseguir una conciliación familiar y para que esos niños tengan derecho a también tener una educación porque ahora mismo con la situación económica es inviable para muchas familias pagar una guardería sigo con la sanidad la sanidad es un dato categórico 8.800 millones más estamos hablando recuperar 8.800 millones no estamos hablando de una locura como lo venden es volver a lo que se gastaba en sanidad en 2012 que no es que no es más y si o si también llevar adelante los proyectos como por ejemplo el hospital de Cáceres el hospital de Cáceres aunque en kilómetros está lejos es un hospital que es para todos porque se quiere hacer el hospital de referencia si tenemos una cosa medianamente grave que tengamos un hospital cerca ahora mismo no lo tenemos y lleva 10 años parado bueno dos años totalmente parado 10 años en proceso y debería de haberse acabado en el 2017 y como mínimo va a ser el 2019 eso sí cada campaña electoral como ahora nos dicen que lo van a acabar a ver si yo la verdad es que estamos todos muy hartos de campañas electorales queremos que que tener ya un gobierno de cambio que lo vamos a tener pero es que parece que necesitamos necesitaríamos decirle que oye que este año también hay campaña electoral para ver si de una vez lo acaban porque solamente lo prometen en campaña electoral no no lo vamos nosotros no vamos a prometer nosotros lo vamos a hacer como personas como Irene demuestran todos los días que el problema que llevamos es lo que se presenta a no ser que nos vete el partido socialista siete veces que lleva cuando solamente había pasado una vez porque al final lo que les da miedo son gente como Irene que son gente normal gente como Dani que son gente normal que hacen una cosa que a ellos les parece muy raro que es llevar un programa electoral y después cumplirlo que es una cosa que deben de ser que no entienden muy bien como funciona se llama democracia representativa a ti te han votado para que hagas algo y después vas y lo haces pero bueno ellos no lo entienden así otra parte importante es la eliminación del copago sanitario la eliminación del copago sanitario Amado Amparo que es médico siempre nos dice no digáis que se elimina porque no se elimina y es cierto no se elimina se elimina para todas las personas que ganen menos de 12.000 euros al año que son las personas que lógicamente lo necesitan ahí entraríamos todos los pensionistas y todas las personas que como yo y como muchos de vosotros pues estamos por debajo del mileurismo y bueno el mileurismo que es mileurista es un privilegiado no debería ser y no va a ser así y a partir de 12.000 euros tiene que ser lógicamente dependiendo del nivel de renta no puede ser que ganes 15.000 euros y pagues lo mismo en copago o que el que gana 60.000 el que paga 60.000 seguramente tendrá mucho menos problemas de no en copago así lo entendemos desde Podemos entendemos que la presión fiscal tiene que estar siempre en cuestión de la renta no es normal que ahora mismo lo que se suban son los impuestos indirectos que al final nos acaban tocando a todos que hace el IVA como el mayor ejemplo que al final nos acaban tocando a todos y son los impuestos más injustos yo estoy encantado de pagar más impuestos si gano 60.000 euros al año no creo que me suban nunca los impuestos porque no creo que nunca llegue a ganarlos pero estaría encantado hay una parte importante en Extremadura que es hacer una buena gestión del medicamento somos la comunidad autónoma que más paga per cápita por medicamento el problema es que durante los últimos 30 años no se han preocupado en tener un sistema que sea sanitario que sea eficiente ser eficiente significa hacer una buena gestión del gasto sanitario y el ahorro en dinero está en la prevención porque la prevención ahorra dos cosas ahorra dinero y ahorra sufrimiento de la persona que no está enferma porque hemos hecho una buena prevención y eso es hacia donde tenemos que ir y lo que vamos a conseguir en los próximos cuatro años la siguiente y una cosa que además nos interesa mucho en Extremadura porque somos una de las comunidades autónomas más envejecidas y lo vamos a hacer y lo vamos a seguir siendo de aquí en adelante son las pensiones aquí es categórico las pensiones se pagan con los cotizantes de ahora con las personas que están trabajando para asegurar las pensiones tenemos que asegurar el trabajo hay otros partidos por ejemplo Ciudadanos que lo que hace es decir bueno pues vamos a hacer una cosa para elevar el trabajo vamos a rebajar lo que paga una empresa sobre un trabajador nosotros le decimos no la persona que está pagando a ti cuando te pagan aunque hay una parte de tu sueldo que no vemos forma parte de tu sueldo y es lo que tú cotizas a ti te van a enrejar aunque no sea el neto es lo que tú cotizas y sobre lo que te van a pagar tu pensión cuando te jubiles entonces lo que plantea Ciudadanos lo que está planteando el Partido Popular con las políticas a que está haciendo es eliminar esas cotizaciones esas cotizaciones lo que producen son que haya menos ingresos en la caja de las pensiones menos ingresos para sanidad menos ingresos para educación y además están vendiendo nuestras pensiones las pensiones mías y de todas las personas que dentro o de 40 años vamos a ser pensionistas y vamos a cobrar menos por culpa de esas políticas nosotros no queremos eso nosotros queremos asegurar el trabajo que los sueldos sean altos que la gente está encantada de pagarme impuestos cuando los sueldos son altos para tener una buena pensión y para asegurar las pensiones de los pensionistas que están ahora mismo cobrándolas esa es la forma y esa es la fórmula de verdad para conseguir asegurar que todos los pensionistas en Extremadura sigan teniendo y subir las pensiones mínimas que es de vergüenza las pensiones y como tienen que vivir nuestros mayores que se han partido la espalda para levantar este país de la situación en la que estaba y en la que estamos ahora exactamente una de las además sobre todo Ciudadanos Ciudadanos una de las cosas que plantea es eso es el primer año que no se que no se paga el primer año de contrato recordáis lo del contrato único contrato único temporal que es lo que deberían de llamarle ahora le han cambiado el nombre porque claro como se les pilló y se les dio tanta caña han hecho el mismo contrato pero ya no le llaman contrato único le han puesto otra formulación pero sigue siendo lo mismo su planteamiento era ese su planteamiento era que el primer año no se pagaban cotizaciones no sé dónde tienen pensado sacar la hucha de las pensiones claro cuando se acabe el dinero de la hucha de las pensiones ahí entrarán las pensiones privadas nos dirás que es imposible el sistema por lo cual que tenemos que entrar eso es la parte que quiere Ciudadanos y la parte que quieren los bancos pero bueno tenemos muy claro quién le paga la campaña a Ciudadanos esto no me lo grabéis que a lo mejor me tengo una querella y me voy con Yuyi el último punto además si no me rosco y me alargo es la dependencia yo soy terapeuta ocupacional y me voy a decir me molesta por no decir otra cosa que haya habido 100.000 personas en este país que hayan muerto o sea hayan fallecido con la ayuda a la dependencia reconocida o sea ya tenían derechos se les había concedido esa ayuda y no la han cobrado porque el gobierno del Partido Popular y anteriormente el Partido Socialista han hecho todo lo posible por retrasarlo al final con el decreto 20 barra 2012 que fue lo que le puso el último clavo sobre la ley de dependencia lo que hicieron fue ir retrasando de la forma más horrible posible un derecho que habían dicho que era obligatorio y que formaba parte del cuarto estado del bienestar eso es lo que entienden ellos por cuarto estado por cuarto pilar del estado del bienestar lo que entienden es que eso existe cuando a los bancos les va bien cuando a las grandes empresas les va bien cuando hay que recortar recortan hacia allí pero no recortan hacia allí hacia el lado somos el país uno de los países creo que no creo que somos el país con menos presión fiscal de Europa no sé si algún otro pero creo que somos el que tiene menos lo que planteamos es la presión fiscal sea igual a la Europa es muy sencillo yo a quien me quiero a quien queremos parecernos España yo me quiero parecer a los países nórdicos en los cuales hay una baja de maternidad de cuatro años para que no solo para que puedas disfrutar de tu familia sino para que puedas educarla y puedas tener esa tranquilidad yo quiero un país en el que la educación se pague hasta la universidad para poder formar a todas las personas quiero un país en el que la seguridad la seguridad en el caso de desempleo llegue a poder encontrar otro trabajo quiero un país en el que los servicios públicos realmente ocupen cualquier espacio y cualquier problema que puedan tener ese es el tipo de país que queremos y es el tipo de país que estoy convencido que vamos a conseguir de aquí a los próximos cuatro años porque vamos a gobernar estoy convencido que vamos a gobernar porque nos lo merecemos y porque se lo merece toda la gente que vive en este país bueno y por cerrar porque una de las cosas que más nos gusta es aunque al final nos acabamos alargando es que nos preguntéis ¿vale? cierro ya en esta parte para que nos preguntéis y solo decir que de verdad yo estoy muy ilusionado me encanta no me gusta haber tenido otra campaña electoral porque me hubiera gustado que yo hubiera habido un gobierno de cambio en este país pero me gusta mucho porque cada vez que hacemos una campaña electoral vemos más gente ilusionada creo que Extremadura se merece tener a un representante de la voz del cambio tanto en Cáceres como en Badajoz y además una cosa que siempre digo no va a entrar una voz van a entrar 50.000 voces al Congreso de los Diputados el día 27 muchas gracias y todo vuestro a Unidos Podemos porque representamos el cambio y sobre todo representamos un país para mejor con el tema de la dependencia Navarro Morales no tenemos neurólogos tú sabes que hay listas de espera y hay un montón de gente que no llegan a visitar el neurólogo y se quedan en el camino una de las cosas que tenemos que reivindicar otra de las cosas Irene que también me gustaría que hicieses pie es en el IVA de los pañales yo por aquí Tela Marinera es un artículo de primera necesidad creo yo entonces bueno pero yo que sé hay que hacer se puede meter el guante quería preguntaros por el tema del ave el ave se ha demostrado que no que no da beneficios que es un agujero sin fondo y hemos apoyado no sé muy bien el qué y luego sobre la sanidad en estos pueblos es bueno no sé aquí porque aquí no tengo conocimiento pero yo sé que en otros pueblos es muy importante un sistema de transporte decente decente porque no puede ser que si tienes hora por la tarde te quedes hasta el día siguiente en Plasencia por ejemplo para poder volver si no tienes coche y luego hablando de las eléctricas a ver si de una vez nos quitáis los cableados eléctricos de las calles exactamente en los pueblos por lo menos donde son patrimonio histórico voy a empezar con las dos preguntas sobre sanidad el problema además tenemos compañeros que son geniales en sanidad la parte de neurólogo ha sido una pasada con el gobierno de Vara el gobierno de Vara criticaba muchísimo al partido popular cuando estaba en la gestión que había hecho de la sanidad cosas como por ejemplo que llegó y dijo no no vamos a reducir el dinero y vamos a poner un jefe de servicio que Monago había quitado jefes de servicio de algunas lo había agrupado un jefe de servicio por ejemplo de neurología pediatría etcétera digamos si sirve esa figura para que el servicio funcione bien bueno pues Vara lo que dijo fue no no vamos a volver a recuperar esa figura pero vamos a gastar menos dinero todavía bueno se están gastando más dinero y además se ha visto que sigue siendo ineficiente el problema que tenemos en Extremadura con la sanidad no es que falte dinero es que tiene una gestión pésima los puntos de atención rural se han desarrollado de una forma totalmente ineficaz cuando básicamente cuando prometieron que iban a volver a los pueblos curiosamente volvieron a los pueblos que tenían alcaldes socialistas o populares dependiendo de cual fuera entonces eso ha sido una muy mala gestión ¿cuál es la gestión? una gestión real habrá sitios que venga mejor una ambulancia médica utilizada y habrá sitios donde sería necesario un punto pero para eso lo que se tiene que hacer es una auténtica gestión de un estudio de qué necesidades tiene a comarca y plantearlo a través de eso y como decías lógicamente se tiene que ajustar de tal manera que todas las personas tengan acceso a la sanidad porque hacer eso a la sanidad no es solamente tener en caso que he dicho un buen hospital que si es necesario para tener unos servicios en caso que haya una cuestión grave pero también tener acceso a un médico desde los pueblos y en realidad Extremadura la provincia de Gacias el provincio de Badajoz tiene una enorme importancia a los puntos medicalizados porque somos muy rurales y tenemos una gran dispersión de población por lo cual lógicamente tenemos que mejorar mucho esa parte de gestión estamos dividiendo tremadura y estatal vale el AVE hay un problema con el AVE en el sentido que tenemos que hacerlo porque los fondos son europeos por lo cual en el caso de que no finalizáramos la obra del AVE tendríamos que devolver ese dinero cosa que es estupendo a ver vamos a para una comunidad autónoma que el problema que tiene es que tenemos tenemos todavía parte del tren del Tajo que son tiene que tener tiene raíles de los años 50 la solución es tener un tren o dos al día a Madrid no lo que tenemos que hacer es estructurar bien la comunidad autónoma la tenemos que vertebrar de norte a sur de este a oeste de tal manera que puedan llegar los turistas y que puedan salir las mercancías de los productos que hagamos aquí eso es lo que necesitamos el AVE es además demostrado es imposible de mantener en una comunidad autónoma como la nuestra ¿por qué? porque la línea del AVE tiene un coste no solamente ya el coste que es enorme la propia implantación del AVE la construcción en sí tiene un gran problema de mantenimiento el AVE es una línea que va con alta tensión tenemos que generar cableados porque esa alta tensión no nos sirve un punto de luz común que por ejemplo con un tren de altas prestaciones si no serviría que puede llegar a ir a 220 kilómetros por hora con un AVE no nos sirve tenemos que hacer subestaciones las líneas son un tren ligero por lo cual tiene una gran cantidad de problemas que nos hace aún así tenemos que finalizar esa línea son fondos europeos y si no tendríamos que pagar una sanción eso sí lo que entendemos y lo que se pone en el pacto o por el ferrocarril en Extremadura es vertebrar y entonces con una inversión mínima en comparación con todo el gasto que se lave arreglar las vías que ya tenemos que básicamente hay que mejorar algunas curvas que son demasiado fuertes por lo cual no podemos hacerlo y meter trenes de altas prestaciones que comuniquen toda la comunidad autónoma bueno yo iba simplemente a hacer un apunte sobre el transporte sanitario que es que estamos trabajando precisamente en esa línea desde Podemos Extremadura la semana pasada presentamos una propuesta de impulso en la asamblea para mejorar las condiciones también de los trabajadores del transporte sanitario porque consideramos que están trabajando en unas condiciones casi semiesclavistas y todo eso se revierte también en los usuarios entonces que sepáis que estamos dando el callo precisamente con ese tema y que nos queda un trabajo un trabajo importante pero que se lo están tomando también en serio nosotros como sabéis somos seis en la asamblea el Partido Popular tiene 28 diputados el Partido Socialista 30 y Ciudadanos tiene a una persona solo entonces bueno pues nosotros sabemos donde estamos estamos haciendo una oposición fuerte y no somos muleta de ningún no somos muleta ni del Partido Popular ni por supuesto ni del Partido Socialista ni por supuesto del Partido Popular sobre el último punto que quería decir es que Diego tiene toda la razón nos enfrentamos a estas elecciones de manera diferente porque es que ahora somos más somos más fuertes estamos más unidos y yo creo que esto no hay quien lo pare no hay quien lo pare así que yo os animo a que de aquí a las elecciones habléis con vuestros vecinos vuestras vecinas vuestra familia les transmitáis esta ilusión que tenemos porque esta es una oportunidad histórica pero histórica para ganar al Partido Popular para ganar las elecciones para ganar el país para la gente así que muchas gracias por haber venido hoy aquí y espero que el 26 estemos todos dando saltos de alegría porque hemos conseguido que pues eso que el país echarles hemos conseguido echarles y ganar el país si se puede si se puede ¡Gracias! Gracias.